El protocolo de taxi se ha flexibilizado para poder evitar contagios por el COVID-19. Antes se permitía una mica de acrílico según la normativa, sin embargo, ahora se puede usar plástico duro y ese nuevo reglamento promovido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ayuda a flexibilizar sobre todo el recurso económico. ¿Puedo explicar este cambio? Sí, estamos haciendo una constatación del cumplimiento de los protocolos que han sido aprobados por el Ministerio de Transportes en cuanto al servicio de taxis. Nos encontramos que en este caso hay una empresa formal, que es una empresa directa, que es una empresa que está justamente en este momento implementando todos los protocolos de bioseguridad, como por ejemplo el uso de mascarillas, tanto el conductor como los pasajeros, la señalética, el implementar este separador vertical transparente, que puede ser un acrílico, policarbonato o un material similar como el que estamos viendo en este momento, que es un material clasificado, el uso, digamos, de los implementos de seguridad, que es un kit, el uso del gel, estamos también promoviendo el pago electrónico, que es el pago de la billetera electrónica, en este caso de la empresa directa. Ellos tienen un mecanismo, digamos, que permita hacer el pago tanto tarjeta de crédito como tarjeta de débito, y digamos todo esto como la medida de limpieza, desinfección, digamos, que se pueden complementar. Ministro, ¿cómo se va a realizar con el transporte informal? ¿Cómo se va a fiscalizar el tema de las combis, de los taxis, incluso informales? El sistema de transporte informal está prohibido. Ahí nosotros a partir del 28 de mayo hemos salido a hacer actividades de fiscalización a nivel nacional, tenemos más de 900 inspectores a nivel nacional, tanto de SUTRAN están haciendo la fiscalización. A la fecha se han hecho más de 3.000 intervenciones, de las cuales se han retenido la licencia de conducir, se han retenido las placas vehiculares de las unidades informales, que han venido brindando un servicio de transporte interprovincial que están suspendidos y son vehículos que no están registrados y son informales, que han sido retenidos. Más de 180 vehículos a la fecha. El servicio de transporte interprovincial, como ustedes saben, terrestre y aéreo están suspendidos. Y lo que estamos trabajando desde el Ministerio de Transportes es que se puedan reactivar en la fase 3, que deben ser en el próximo mes. Recuerden que pasar de una fase a otra está supeditado a los informes del Ministerio de Salud, de los especialistas y también del contexto que nos encontremos en cuanto al control de la pandemia en el país a nivel nacional. Pero sin embargo estamos trabajando, apostando por hacer una reactivación gradual y focalizada en la tercera fase, que esperamos que sea el próximo mes, de tal manera de poder ir reactivando esta industria, tanto aérea como terrestre. En la ciudad de Lima y Callao tenemos aproximadamente 94.000 taxis, formal, formal, de los cuales están operando 50.000, al 50%. A través de este mecanismo de pique placa. La Autoridad de Transporte Urbano es la que está definiendo el porcentaje de flota que está autorizada a circular. En la Autoridad de Transporte Urbano ha definido el 100% del transporte público, los buses. Y en el tema de taxis solamente está restringiendo al 50%. Este mecanismo de lunes, martes y miércoles, lunes, miércoles y viernes, martes, jueves y sábado, que es un esquema de pique placa. ¿Y esto va a cambiar cuánto? Nosotros hemos delegado a través de una norma de que cada autoridad, en el caso de Lima, la ATU, y en el caso de las regiones, las provincias, son las municipalidades provinciales, definan el porcentaje de la flota, porque responde a distinta realidad.